El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, ha elaborado un nuevo informe para conocer la evolución del desempleo en el sector entre 2010 y 2013. De él se desprende un espectacular aumento del desempleo hasta 2012 y un importante descenso en 2013. Un cambio de tendencia que probablemente es consecuencia de la reducción de egresados en enfermería en este último año, por la adecuación de los estudios al Plan Bolonia, que ha ampliado de 3 a 4 años el número de cursos. En cuanto a la evolución del desempleo en enfermería por provincias, en Alicante la cifra de enfermeras paradas aumentó más de un 102%, en Castellón el desempleo creció más de un 71% y en Valencia el incremento fue menor, de casi un 27%. Aunque en las tres provincias el paro descendió en 2013 por la falta de egresados este último año. El informe también analiza el desempleo entre las enfermeras no especializadas, las especializadas y las matronas. Una vez más son estas últimas entre quienes más paradas hay. 935 matronas sin trabajo, lo que supone un crecimiento en el desempleo del 288,89%. Por contra, el desempleo entre las enfermeras especialistas en otras disciplinas ha descendido entre 2012 y 2013. ¿Existen diferencias en la evolución del paro entre las enfermeras de la comunidad y el resto de España? En ambos casos la tendencia ha sido la misma. Sin embargo, en la comunidad valenciana el incremento porcentual del paro ha sido menor que en el resto de España. Con todo, el CECOBA solicita a los organismos correspondientes la adecuación de la oferta de plazas a las necesidades del mercado. Y recuerda que este año volverán a graduarse más de 1.000 enfermeras en la comunidad. Asimismo, el Consejo Autonómico compara la tasa de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Y recuerda que estamos por debajo de la media nacional. Si se adecuara dicha tasa, se necesitarían 2.800 enfermeras más. Y en 2013 el número de desempleadas era de 1.535.